Al menos 32 personas murieron en Bangladesh el martes tras el naufragio de un ferry que transportaba 200 pasajeros. Cerca de 150 personas todavía están desaparecidas y aún la policía local. Apenas 35 sobrevivientes fueron rescatados hasta el momento. El ferry de dos pisos naufragó tras ser chocado por otro barco en medio del río Meghna, al sureste de Dhaka, la capital del país.